¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más sordo que el que no quiere oír Ni hay más ciego que el que no quiere ver Yo con ella me siento muy feliz Y no permito que hablen de mi mujer Lo que tiene todo se lo di yo Y nadie tiene que formularle juicio Si en verdad trabaja por ahí Ella lo hace para mi beneficio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!